Con la C en grande, con la C en grande, con la C en grande El chanquito, chanquito, chanquitas, chanquitas Lluvia, Granicio y Nevada Y famosotes del barrio A los santos y pinche llegada Rey de Reyes Y famosos bailes Califas Este es Junior Junior Tasmania Ese es Cuartero Ese es mi cumbia Ese es mi día Ese es pinche cuero Ese es Marilyn Ese es Marilyn Todos los íbamos son descabrones del barrio Barrio, barrio Controlando Rey de Reyes Controlando a Fuisbalas 100% Super Chango 100% ¿Qué? Nelson Rivera Super Chango A huevo Nelson Rivera Y toda la pinche VIP Ese es Marilyn Y famoso Díaz Fíjemele bonito Fíjemele bonito Con la banda, con la gente A huevo a Super Chango Eso irá Super Chango Tiene su barrio VIP Y famosos Estrellas del éxito Estrellas del éxito VIP Eso Eso Y dice Ese maldito Johnny Perl Dice entre cables y bocinas Llegamos a tu Capiche y cabina Puro impresionante Puro Impresionante Échale sabor Es ales Es ales Es ales Es ales Es ales Chamajo Es el Mikey Chaggy Yoki Super Kid Romante Rey Alice y Rivera Los alas alas Los ales alas Desmadrosa Alison Dice Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Chagazote Chagazote para ellos Quieren un chagazo Quieren un chagazo De abrazo Los infamosotos del barrio Con Super Chango De hace 30 años Cabrones Gracias por apoyarnos El infamoso Díaz Desde Aclapa Guerrero Dice A ver cual ego Hay un chico de leer Dice Celito Lidio Celito Nublado Matamos todo Para mi compañero Richie Nunca olvidado Que lo dice Para su santa gloria Depare de su carnalito Ese Yoshi Para el Richie Que Diosito Lo tenga en la gloria Grábale bonito Para que lo tenga en su gloria Y dice Todos los difandones Del barrio A ver Vamos a ver Este chico Dice Pancho Villa Con su sangre Caliente Emiliano Zambalda Desprendiendo a la gente Poderosa De la De la cumbia Ya presenté Echale sabor Echale sabor Dice Venga el saludo Para Martín Y llenando Poderosa Azteca Poderoso Perry Ya llegó el pinche Perry 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 A huevo Que nunca se abran los putazos Con el pinche Perry Dice Ahí está Dice Toda la pinche Madreta B&B Las mujeres estoy adicto A ellas Puro tiguerazo Coño Pura VIP Dice A por las mujeres Estoy adicto a ellas Pero la organización VIP Seré toda la vida Según el determin Jazz y flores Masterfonia Venga para Smiley Masterfonia Ándale Venga sabor Otro chacazote Y famosotes Y llegó la nueva era Este es mi terco 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 Toda la nueva era Y Sunrise Hasta México Nueva York Entre otras del éxito Siempre con David Boja Super Chaco El que abrió el Queen's Palace Aquí estamos Y todos los poderosos Venga el saludito Dice Second Determen Venga para Dancy Flores Marcosísimo Pigui Pigui Y ese Diamontalbo Melvin Flores Ándale Ya llegó este Ese es Chalupa Para Smiley Mando Marcosísima María de Vélez Ándale Smiley Esperanda Jonathan Ese para Jackie Llegó el Pichemay Para el Checo Para el Tony Y ese es Simón Ándale Cura la VIP VIP Que baile la chinita 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 Changuita 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 O sea Huevo Una de las más bonitas Tienes La chinita 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 Es pura Changuita 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 Vaya madrazos Vaya lo que sea O coqueteo La changuita Pa' primero A huevo Daisy 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 Mi changuita Número uno A huevo Dicen Dicen Ellos no nos quieren Somos como son los fascismos Misiones Para que vean que somos los mejores Otros cabrones Esto lo dicen los making Making Bucky Macos Los poderosos De la cumbia Puros poderosos Puros poderosos Puros poderosos Puros poderosos Puros poderosos Los extrusivos del avión americano Con su brechango Gracias Y dice En la palma de mi mano Aparece la Virgen María Todos un placampado Pero ningún como la mía Y famoso día Ese mi chido Chido Junior Junior Spike ¿Qué más? Rocas Pero El cumbia Y el raparín El elibic El travieso El spiker José A ver Ese mi pinchi Yo, 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 yo Kikis, Kikis Y el más locote De todos Angelito Ese mi ses Para las ni famosas La más borracha De todas ¿Quién es? Ana Daisy No lo creo Ana Daisy La más borracha Ay, chingao Y famosa Mari La que nunca se empeda Dice En la izquierda Para Mari La que siempre se vomita La Jessy La Cindy Ay, no, le da vomito Las cabronas Para Nelly Para Tonya Dice que ya no fumo Ya no vuelvo a fumar Marihuana La chaparrita Ay, no Chaparrita Si ni te gusta la marihuana Lo dice el infamoso Díaz 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 Y así que la cama La guerra Guerrero Guerrero Todas las estrellas Del éxito Famosos Y dice Ándale Dice Hay un saludo Para la famosísima Muñeca Perea De parte del bichirrey De reyes Ándale Espiriaca Ándale Dónde vas Dónde vas Dónde vas Dónde vas Marciano 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 Marchanito Marchanito Pocos pero locos Siempre contabilito Que son los dos del Chago Gracias Chagazo de abrazo Chagazo Y la yubra Digo La sombra USA Mi carnalito La sombra La sombra USA Y la sombra USA Pero Chagazo Para él Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Hijo de Vamos a